Música Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, estamos repitiendo este vídeo, el segundo vídeo sobre las relaciones humanas porque como ya les he dicho en el blog, grabamos la segunda parte en el puerto de Valencia y a mitad de la grabación se movió un viento muy fuerte y luego el audio se oía muy mal y no hemos podido realmente colgarlo en el blog en esas condiciones. Por tanto, hoy y en interior lo volvemos a grabar un poco para que ustedes puedan oírlo porque de la otra forma era muy complicado y muy difícil. Como ya les dije, bueno, como ya decía en esa parte que no hemos podido colgar, solo voy a hacer esta parte de las relaciones humanas dejando para otro momento otros aspectos que evidentemente no voy a tocar ahora. En primer lugar, en primer lugar quería recordar, esto ya lo dije en la primera parte, algo que es completamente central en el problema de la relación humana y es nuestra condición humana. Es decir, fíjense que a veces, claro, vivimos nuestra vida y no nos paramos a pensar que somos realmente como especie, pero la especie humana es algo especial, diferente dentro de este mundo, dentro de este universo. No sé si en otros universos, pero bueno, en este es así. Fíjense que llega un momento en nuestra evolución, en la evolución, en el proceso evolutivo, que determinados animales empiezan a poder pensar. Justamente, la creación del pensamiento, que también fue progresiva, que no fue que un día no había pensamiento y al día siguiente había pensamiento, sino que empezó también de una forma muy progresiva. La forma que tenemos ahora nuestro pensamiento actual no es el mismo del hombre de hace 15.000 años, evidentemente. No es lo mismo que el hombre del, creo que no, del Neolítico, por ejemplo, de uno de estos periodos tan antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una central. Tenemos una central. Cuando el cerebro llegó a una evolución suficiente, ese cerebro pudo crear una mente, pudo crear una mente. Y esa mente es capaz de procesar la realidad. No es capaz solo de llevar a cabo aquello que, de llevar a cabo sin pasar por esa central, por esa central del pensamiento, los procesos internos o aquello que está fuera en el exterior. No, sino que además es capaz de relacionar todo eso, relacionarlo, ver qué sentido tiene y de acuerdo a todo eso puede elaborar, puede tomar decisiones, tener conductas, hacer cosas, construir cosas. No sé, para entender este salto tan importante, solo tenemos que pensar un poco en una imagen global. Piensen ustedes en el mundo de los animales. Piensen ustedes ahora mismo en un parque africano. Y piense en otro momento, ahí al lado, como dos fotos, el universo humano. Fíjese que, por mucho saber instintivo que haya, por ejemplo, en una manada de leones, los leones han creado ni siquiera una vela para alumbrarse por la noche. No han creado una cámara como esta que hay aquí delante que me está grabando. No han creado una central eléctrica. No, nosotros hemos sido capaces de relacionar con esa central eléctrica que es nuestro pensamiento y nuestra mente, hemos sido capaces de relacionar las necesidades, los medios y los fines. Mire, imagínense que hace, no sabría muy bien decir cuánto, pongamos 15.000 años, uno de aquellos hombres primitivos, iba, un grupo, iban por el lecho de un río, un río que llevaba poca agua en aquel momento del año. Y uno de ellos, uno de ellos, el grupo, el día antes había intentado cazar y habían fracasado, porque habían tirado una serie de, llamémosle flechas a un animal, pero no se había aclarado bien y el animal había podido huir. Y resulta que aquel hombre iba pensando un poco en lo del día anterior. Y se fija en el lecho del río y ve un guijarro, un canto rodado, todavía no demasiado rodado, que por una parte era más ancho y por otra tenía así como un saliente más, digamos, más en forma de, un poco de circunferencia, ¿no? Una cosa así, digamos. Y entonces piensa, mirando ese guijarro piensa, ¡Ah! Si cojo este guijarro y lo afino por la parte esta más ancha, por la parte esta más ancha, una parte ancha pero que luego terminaba en punta. Puedo quizá atarlo a un palo y hacer como una especie de flecha. Fíjese que esta relación entre su instinto de conservación, que tenía que comer, sus pulsiones de conservación, y luego el hambre que sentía en ese momento, porque no habían comido desde el día anterior, porque no habían cazado nada, a lo sumo, a algunos frutos silvestres. Entonces, cuando él relaciona ese hambre con coger el guijarro, hacerle esa punta, atarlo a un palo con unas raíces, con unas raíces de un árbol o con la corteza de un árbol adecuado, ponerle un palo y pensar, ¡Ah! Con esto, cuando veamos esa gacela o ese otro animal que fuera que vamos a cazar, la flecha se clavará muy bien y tendremos que comer. ¿Ustedes se dan cuenta la tremenda complejidad que tiene esto que acabo de decir? Un animal, pongamos con el ejemplo del león, siente hambre, hambre. Y hay un instinto, un instinto de conservación, que inmediatamente mira sobre ropa, por allá una manada de gacelas o de otros animales, y tienen ese instinto social dentro de la manada, tienen una estrategia, tienen una táctica, que también evidentemente requiere una adaptación al medio y una cierta inteligencia, pero una cierta inteligencia que no se puede comparar con la del ser humano. Porque hay que ver el tinglado que hemos creado en este mundo a partir de esa central de nuestro pensamiento. Veamos una ciudad, veamos todo lo que hemos creado, veamos los medios de comunicación, veamos internet, veamos todas las máquinas que hemos creado, las ciudades, la cultura, las instituciones. Es tremendo, es tremendo, y todo porque somos capaces de establecer ese proceso, ese proceso entre, por ejemplo, lo que sucede dentro de nosotros, porque nosotros también podemos utilizar nuestra central para pensar en lo que ocurre dentro de nosotros, una emoción, un sentimiento, un impulso, la agresión, la sexualidad, la envidia, los celos, el odio, la amistad. Podemos pensar en todo eso y convertirnos nosotros mismos en objeto de nuestra propia reflexión, ser objetos y sujetos al mismo tiempo. Hemos creado la subjetividad, es decir, somos como un contenido que tiene un continente, empleando una terminología que utilizaba Bion, del cual quiero hacer un día, dicho sea de paso, un pequeño vídeo. Bueno, entonces, fíjese que nosotros hacemos ese proceso con nosotros mismos y llenamos ese continente, lo llenamos de contenido. ¿Qué contenido? Nuestros pensamientos, nuestros afectos, todo lo que creamos, todo lo que creamos, todo lo que tenemos ahí dentro. Podemos empezar a pensar, yo puedo empezar a pensar en mis amigos, en qué voy a hacer con ellos, en lo que los aprecio, en lo que los quiero. Ahora mismo, hace un momento, bromeaba con José Luis aquí. Pues bueno, tenemos amistad, somos amigos, aparte de que hagamos este trabajo. Bueno, y existe un montón de contenido en nuestro interior, de él hacia mí, de mí hacia él. Afectos, hemos compartido muchos ratos, muchos momentos, hemos compartido momentos malos, momentos buenos, momentos de alegría, de amistad, de tantas cosas. Somos un contenido con una serie, somos un continente con una serie de contenidos. Somos subjetividad, no somos algo hueco, vacío, y podemos crear muchas más cosas. Entonces, esto es importante. Es importante. Fíjese, fíjese que en este proceso, somos capaces de crear muchas cosas. Somos capaces de tener alternativas diferentes. Ponernos a pensar y decir, bueno, a ver, quiero ir a tal sitio, pero puedo ir de diferentes maneras. ¿Qué alternativa elijo? Y en ese proceso de pensamiento estamos relacionando un montón de cosas. Esto no lo pueden hacer otras especies. Somos una especie distinta. Somos una especie nueva, distinta. Mire, y para... Y evidentemente esto, esto, esto que les estoy diciendo, ¿qué pasa con esto? Pues que crea una nueva forma de relaciones. Que no somos unos señores que sientan ganas de un deseo sexual y, bueno, y porque la hembra está en celo, la leona, el león tiene una cópula con ella. No. Fíjese, con ese impulso sexual podemos hacer montones de cosas. Podemos hacer, por ejemplo, imagiéramos que es un hombre, pues coger en el momento adecuado a una mujer y violarla. Fíjese, ¿qué forma más tremenda de utilizar la asesoriedad? Podemos tener amistad con una serie de mujeres e intentar en esa relación con ellas transmitirle nuestro deseo y que ellas puedan estar de acuerdo con nosotros para realizar, para hacer el amor con ellas. Podemos hacer más, podemos sublimar eso y no realizarlo nunca. Sublimarlo, Freud habla de la sublimación, ese darle a los impulsos un fin, un objetivo diferente, un objetivo que no es el propiamente del impulso. Es decir, eso que llamaba Freud la energía, se puede, que es como una especie de, como dije en un vídeo, la central eléctrica, se puede detener, se puede detener ahí, se puede conservar. Es como un río que baja de la montaña, ponemos un, hacemos un, a ver, un dique y retenemos el agua. El agua esa sería la asesoriedad. La retenemos y una vez la tenemos retenida podemos pensar, ¿qué hago con este agua? Puedo utilizarla para regar los campos, puedo utilizarla para abastecer una ciudad, puedo utilizarla para crear energía eléctrica, puedo detenerla ahí, tenerla ahí, para cuando haya, cuando no llueva y poder utilizar ese agua para todo ese tipo de abastecimientos. Eso podemos hacer los seres humanos, por ejemplo, con la sexualidad, con la agresión, podemos hacer lo mismo. Yo puedo sentir rabia, incluso mucha rabia, pero hay algo que me dice en mí, un momento, cálmate, a ver, piensa la rabia, ¿qué vas a hacer con esta rabia? ¿Vas a darle un puñetazo a esta persona? ¿Vas a coger un palo y le vas a dar en la cabaica y lo vas a matar? ¿Vas a decir, bueno, pues esta persona tendré que darle una lección? Y entonces, a ver qué lección le puedo dar. ¿Puedo ocurrir un plan para convertirme en un asesino? Fíjese, fíjese en ustedes lo que puede hacer nuestra mente. He querido coger hoy a un autor que yo aprecio mucho, Eric Fromm, para decirle con sus palabras esto mismo que yo estoy diciendo. He elegido una de sus obras que es el psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Primero, aquí en la contraportada hay una frase que resume muy bien su pensamiento que se la voy a leer tal como la pone aquí. Dice, la tesis principal de Eric Fromm consiste en que las pasiones fundamentales del hombre fundamentales del hombre no reconocen su origen en sus necesidades instintivas como han querido Freud y otros psicólogos contemporáneos, sino en las condiciones de la existencia característica humana. Ojo a esto, en las condiciones de la existencia característica humana. Y ahora lo vamos a entender mejor. Bueno, decirles simplemente que Eric Fromm es un señor alemán, nace en 1900 y muere en 1980, publica, estudia sociología, estudia derecho, estudia el marxismo, está en relación con muchos autores, con los que luego, bueno, con Adorno, con... Ahora mismo no recuerdo todos los nombres, etc. Y entonces, estudia psicoanálisis, allá por 1920 empieza a estudiar psicoanálisis y hace un estudio muy grande del psicoanálisis en relación a la sociedad contemporánea, sobre todo a la sociedad autoritaria. Tiene un montón de obras, algunas de fama mundial, como el mídolo de libertad, esta que se ha leído, el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, el arte de amar, etc. 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 Muchas más, muchas más. Bueno, es un destacado intelectual muy destacado del siglo XX que ha tenido una influencia muy grande en el pensamiento de mucha gente. Fíjese, una cosa curiosa también para que lo sepan, porque a veces hay ciertas curiosidades que pueden serle útiles a usted. Eric Fromm no era médico, fíjese que en aquellos tiempos Freud admitía como psicoanalista a gente que no fuera médico, ni psicólogo. ¿Cómo los admitía? Los admitía, le llamaban legos, en este sentido, los admitía haciendo la formación adecuada en psicoanálisis. De hecho, Fromm mismo no era médico, ni psicólogo, él había estudiado sociología, había estudiado derecho, es decir, había estudiado muchas cosas, era un gran estudioso, pero no era médico, pero sin embargo empezó a formarse en psicoanalisis y fue psicoanalista con todas las décimas. Fue admitido después de hacer, de cumplir todas las reglas que hay que cumplir para hacerse psicoanalista en la sociedad psicoanalítica alemana. Con lo cual, vean ustedes, lo digo porque esto no lo tiene claro mucha gente, por ejemplo, un biólogo o hasta un arquitecto podría ser admitido en una sociedad de psicoanalisis siempre y cuando hiciera toda la formación que es mucha y le puedo decir que es mucha para ser psicoanalista. Bien, entonces, voy ahora a leerle una serie de cosas que hay curiosamente también voy a leer lo que Fromm piensa sobre el complejo de tipo. Mira, dice, la evolución del hombre se basa en el hecho de que ha perdido su patria originaria, la naturaleza, y que no podrá nunca regresar a ella, no podrá nunca volver a ser un animal. Tengar en cuenta, y esto ya lo digo yo, que somos continuidad y singularidad. En muchas cosas somos continuidad, en otras somos originalidad. Esa síntesis de continuidad y singularidad es lo que ha creado nuestra especie. Sigo el pensamiento de Erifron. Dice, no hay más que un camino que podamos seguir. Salir por completo de su patria natural, se refiere al hombre, y encontrar una nueva patria, una nueva patria creada por él, haciendo del mundo un mundo humano y haciéndose el mismo verdaderamente humano. Dice en otro párrafo, la necesidad de encontrar soluciones siempre nuevas para las contradicciones de su existencia, de encontrar forma cada vez más elevada de unidad con la naturaleza, con sus prójimos y consigo mismo, es la fuente de todas las fuerzas psíquicas que mueven al hombre de todas sus pasiones, afectos y necesidades. Y yo añadiría, teniendo en cuenta este tema que estamos tratando, de todas sus relaciones. Es decir, fíjese que dice que necesitamos encontrar soluciones siempre nuevas. Eso, la necesidad de encontrar, siempre estamos viendo en cómo encontrar soluciones a las cosas de todo tipo. Un viaje, qué hacer de comer, dónde ir, qué hacer cada día, qué hacer en una empresa, siempre estamos, qué hacer en una relación de amistad, qué hacer en una relación amorosa con una mujer o con un hombre, etc. Siempre estamos encontrando, intentando encontrar formas de relación, formas nuevas. Luego habla, dice, soluciones siempre nuevas para las contradicciones de su existencia, de nuestra existencia. ¿Cuántas contradicciones hay dentro de nosotros en las cosas cotidianas? A veces, hasta llegas a un bar y no sabes si tomar una cerveza o una Coca-Cola. A lo mejor te apetecen las dos cosas, pero tienes que elegir una, ¿no? Es decir, en una relación amorosa no sabes si esa mujer con la que estar o ese hombre con la que estar, si determinada forma de relácter con ella será la mejor o no y ver la mejor forma de ser agradable o de conquistar a esa mujer o a ese hombre, pero en tu mente hay alternativas de diferentes, hay posibilidades diferentes. No sabes si será mejor ir con ella a bailar o ir al cine o etc. 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 Hay montones de contradicciones y de enfrentamientos y de confrontaciones en nuestra vida que implican todo tipo de relaciones y fíjese que dice de encontrar formas cada vez más elevadas de unidad con la naturaleza, con los prójimos y consigo mismos. Qué importante es esto. Encontrar formas de relación cada vez más elevadas. Esto, por ejemplo, qué bonito es, qué bonito es, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer, mire, le quiero una cosa. Bueno, puedo decir, en concreto puedo decir poco, porque siempre puedo delatar a alguien, pero imagínese un hombre, y estoy hablando de un hombre concreto, que me dice, he conocido a una mujer, un hombre casado, con varios hijos, mediana edad, ha conocido a una mujer. Él lleva mucho tiempo quejándose, quejándose ante mí de la relación con su mujer. no encuentra en ella, no encuentra esa relación de, digamos, lo que tienes es una relación operativa, lo que llamamos en psicoanálisis una relación utilitaria, operativa, pero no ha podido conectar con su mujer, su alma, su interior, sus afectos, sus sentimientos. No. ¿Cuántas veces se ha decepcionado? ¿Cuántas veces ha llorado? ¿Cuántas veces ha pensado pensado formas de salir de ahí? Y, bueno, han pasado muchas cosas. Ahora, encuentra una mujer y resulta que con esa mujer que se han visto cuatro o cinco veces y que él conoció cuando era muy joven pero que se había olvidado completamente y la ha conocido casualmente en un acto en el que él ni siquiera la reconoció, fue ella quien la reconoció, a él, ha encontrado a esa mujer y han hablado y viene a su sesión y me dice me dice casi con lágrimas en los ojos es que esto es lo que yo quiero esto es lo que yo he venido buscando desde hace un montón de tiempo esto es lo que necesito y ahora ¿qué hago? ¿ahora qué hago? porque tengo cuatro hijos tengo una mujer tengo tal tengo cual fíjese ustedes el problema que se le presenta ahora a este hombre bueno ¿pero por qué digo esto? por lo de encontrar formas de relación cada vez más elevadas que no somos sólo instintos que no son sólo descarga no que necesitamos para que nuestro espíritu se calme encuentre una paz profunda encuentre una relación que conecta con la esencia de lo que somos necesitamos ese tipo de relaciones no sólo relaciones de hablar de tonterías como muchas veces la televisión con sus anuncios para vender un producto hace falta hacer lo que sea para que el producto llamar la atención y venderlo no no somos anuncios de televisión entonces como dice Elifron formas de relación cada vez más elevadas formas de relación mire ahora porque no quiero seguir voy a leerle lo que lo que Fromm piensa sobre el Edipo mire es un párrafo un poco largo pero bueno no muy largo un minuto o dos como mucho o menos dice pero si Fromm vio la enorme importancia de la fijación en la madre inutilizó su descubrimiento con la peculiar interpretación que le dio proyectó en el niño pequeño el impulso sexual del hombre adulto teniendo el niño según reconoció Freud deseos sexuales supuso que se sentía atraído por la mujer más cercana a él y sólo por la fuerza superior del rival en este triángulo se ve obligado a renunciar a este deseo sin recobrarse nunca completamente de esa frustración la teoría la teoría de Freud es una interpretación curiosamente racionalista de los hechos observados al conceder la mayor importancia al aspecto sexual del deseo incestuoso Freud explica el deseo del niño como algo racional en sí mismo y evita el verdadero problema la profundidad e intensidad del vínculo afectivo y racional con la madre el deseo de volver a su órbita de seguir siendo una parte de ella el miedo a salir completamente de ella en la explicación de Freud el deseo incestuoso no puede satisfacerse a causa de la presencia del padre rival cuando en realidad el deseo incestuoso se opone a todas las exigencias de la vida del adulto fíjese lo que dice Freud que está en perfecta consonancia con lo con lo que él dice anteriormente en su obra y después es decir el niño tiene que salir de la órbita de la madre el niño lo que quiere es permanecer ahí está muy a gusto ahí con una mamá que le quiera con una mamá que se lo da todo con una mamá que se muere de cariño por él o por ella está muy a gusto está muy bien pero ojo porque el niño es verdad que quiere estar ahí pero también hay en él algo hay en él ya una mente una mente que se da cuenta del mundo una mente que se da cuenta de quién es no como un adulto pero sí que se da cuenta y sabe él sabe que no puede quedarse que si se queda ahí muere muere psíquicamente muere psíquicamente sabe que tiene que salir de ahí y para eso tiene que realizar un montón de procesos para salir de ahí un montón de transformación de transformación un proceso evolutivo y entonces entonces Freud dice que así como Freud dice que el niño que el niño siente deseos incestuosos por la madre pero que el padre que es el objeto que la madre también es el objeto de amor del padre el padre el objeto de amor del deseo de la madre que el niño se da cuenta de eso entonces siente miedo sale de la órbita de la madre se identifica con el padre en el caso de un niño para ser como él y renuncia a ese objeto del deseo de él que es la madre que es también el objeto del deseo del padre Freud no dice eso Freud dice que el niño está dentro de la órbita de la madre que quiere quedarse ahí que pasa como el hombre como la evolución del hombre que el hombre también era un animal que no quería salir de ahí que se resistió a salir de ahí de esa órbita de esa órbita de la continuidad del mundo animal se resistió porque el paso que dio cuando pudo realmente construir esa central cuando su evolución cerebral convirtió su cerebro en una maravillosa central y pudo pensar y pudo elaborar y pudo poner en relación los deseos cómo conseguirlos cómo llevarlos a cabo qué fines es decir esto que les he dicho del hombre ese que va por el lecho del río bueno pues el niño el niño está en la órbita de la madre y si es una buena madre como dice Winnicott la madre suficientemente buena o el reverie de la madre como dice Bion si es una madre suficientemente buena el niño no querría salir de ahí ¿por qué? porque lo tiene todo porque se siente muy cómodo físicamente afectivamente cuando una madre besa a un niño con todo su amor yo lo veo ahora con mis nietos ¿qué siente? es profundamente feliz pero tiene que salir de ahí porque él se da cuenta con su inteligencia que ese lugar es provisional que tiene que renunciar a él no que tiene que dejar a la madre pero sí que tiene que renunciar al deseo afectivo intensísimo que siente hacia la madre y entonces sale de ahí puede tomar al padre o a la madre en el caso de una niña como objeto de identificación como proceso un proceso para salir de ahí y renunciar a ese objeto de amor y de deseo afectivo para creando otra serie de procesos todo lo que Freud llama el proceso de ético o las etapas de la evolución psicosexual la etapa oral la etapa anal la etapa fálica todo el complejo de hipo etcétera llegar a convertirse en un hombrecito o en una mujercita que ya tiene una buena relación con su madre con su padre pero ya no está en esa órbita ya ha salido todo eso Freud lo procesa desde los afectos sin lo incestuoso Freud lo procesa de una forma donde la sexualidad ocupa un lugar importantísimo yo creo eso ya es lo que yo creo yo creo que en determinados momentos en determinados momentos sobre todo cuando un niño ya es mayorcito mayorcito que decir 3 4 5 años eso entiendo yo en este momento por mayorcito sí que puede bilumbrar claro que sí que entre la madre y el padre hay algo más que un hombre y una mujer que hay una relación que hay una relación que él fantasea de una determinada una relación afectiva una relación sexual etcétera y sí que puede tener sus fantasías y sus deseos quizá en relación en relación a eso pero yo creo y yo creo yo en este caso estoy más del lado de Freud que del lado de Freud ¿por qué lo digo? mire por una razón cuando llevas en la clínica en la clínica trabajando tanto tiempo cuando has visto tantos y tantos pacientes ya hay algo a lo que no puede renunciar que es como a una música a una orquesta que ha estado ahí sonando día tras día y que ha dejado unas huellas de tantos y tantos discursos en la mente en esta casa en mi mente ¿y qué es lo que yo he oído? yo he oído que la gente se pone enferma enferma por falta de amor claro que puede haber procesos donde la gente enferma por super hábil por un exceso de amor pero que tampoco sería un amor auténtico vamos a llamarlo así sería un amor con unas desviaciones muy importantes de lo que es el amor el amor de verdad pero entonces lo que quiero decirles es que en ese a ver se me ha ido un poco el santo al cielo perdóneme un momento que coja el hilo lo que quiero decirles es que la gente enferma en un porcentaje muy grande por una falta de amor por una falta de deseo porque nadie le hizo sentir ese amor incondicional es necesario sentir ese amor incondicional ¿por qué? porque no somos cuando nacemos una especie de digamos complejo psicofísico un organismo un organismo físico que va que poco a poco va a desarrollar una especie de alma una especie de psiquismo en relación por ejemplo con el mundo exterior cuando los sentidos maduren cuando uno se ponga en relación con el mundo exterior en relación no va a nacer ese yo realidad solo en relación con ese mundo exterior no yo no pienso así yo pienso que cuando nacemos llevamos dentro lo que yo llamo el yo primordial ¿qué pruebas tengo para esto? una fundamental una fundamental que se puede aclarar de muchas maneras y se puede decir muchas cosas de ella y es que cuando eso que llevamos dentro que es como decía Bion algo una expectación un estado de expectación cuando eso que llevamos dentro que es innato que va en nuestros genes que va en nuestra alma cuando eso eso que perdón eso tiene una expectación espera algo tenemos ya algo al principio que es pura esperanza pura esperanza cuando esa esperanza no encuentra el objeto que espera el objeto que espera esa madre amorosa o ese sustituto de la madre que puede ser igualmente amoroso ¿qué pasa? que empieza una crisis tremenda una desolación una tristeza una depresión una muerte afectiva y psíquica ¿y qué empieza a existir? una furia los bebés pueden sentir auténtica furia pueden sentir algo tan destructivo que cogerían una bomba y la plantarían allí en medio de su casa para destruirlo todo esto que les digo no es una especulación es algo visto soy testigo ante ustedes de lo que he visto en casi 40 años de ejercicio profesional soy testigo de la vida de mucha gente lo que les digo no es especulación a mí esto no se me habría ocurrido nunca yo esto lo he vivido sentido percibido ahí guía tras día sesión tras sesión en este sentido creo creo yo aunque otros piensen lo contrario que Freud pone el acento en lo afectivo Freud pone el acento más en lo incestuoso en la rivalidad en lo masculino femenino pero como algo que el niño puede ver en relación con una especie de deseo suyo no yo creo que eso existe de una determinada manera pero yo creo que lo verdadero importante es que el niño no quiere salir de ahí no quiere salir de la órbita de la madre porque se encuentra porque es un lugar maravilloso es como un nido de amor es como esos pájaros que están allá en un nido en un árbol y no se atreven a tirarse la primera y dudan y dudan y dudan porque allí está muy a gusto su madre le lleva la comida su madre llega les da la comida les mima les limpia el nido caramba 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 y algunos hacen los rezagados para salir de ahí del nido bueno esto todo esto que les estoy diciendo a la luz de lo que dice Eric Fromm es la esencia es en muchas veces la esencia de nuestras relaciones la esencia de lo que buscamos en la vida que buscamos lo mismo que el niño personas que nos entiendan que nos comprendan que conecten con nosotros que nos dejen en el alma esa asociación de felicidad de paz de placer de alegría vamos buscando toda la vida esto vamos luego hay personas que se desvían de este camino ¿por qué se desvían? todo tiene una explicación porque ha habido en ese camino fenómenos relaciones que le han precipitado que le han llevado por las sendas a veces muy muy destructivas muy destructivas claro que sí claro que sí y pueden también patologías por exceso puede a un niño se le puede matar psíquicamente por una madre y ahora estoy pensando en una que mire una madre que siempre que el niño le dice algo ella se hace la víctima ¡ay hijo mío! no me digas esto que me hace llorar no me digas esto que me da mucha tristeza y entonces el niño se se vamos iba a decir una palabra una palabra muy muy aquí decimos se acojona ¿no? diríamos ¿no? y entonces el niño se vuelve siempre niño no sabe defenderse no sabe que hacer su agresión ¿por qué? porque entonces la madre siempre le hace sentirse culpable y esta madre crea un niño psicótico junto con un padre que hace otra cosa y esto es un poco un ejemplo contrario de un digamos entre comillas un exceso de amor un exceso pero luego pueden haber otras muchas cosas que creen a un criminal a un sadomasoquista a un señor que es capaz de matar a montones de seres humanos claro que sí ¿por qué? porque nosotros no somos como el animal que mata para comer o para defenderse nosotros podemos crear en nuestra central en nuestra central de nuestra mente la bondad o la maldad a veces en grados heroicos o dar la vida por otro recuerden que hemos para los creyentes hemos hecho ahora hemos conmemorado esa vida de Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret a fin y al cabo fue un señor que su muerte la eligió porque lo quiso pero era la consecuencia de su vida y no quiso huir quiso dar seguir con ese testimonio del principio de su vida hasta el final y así han habido muchos aquel señor que en un campo de constelación no recuerdo como se llamaba se puso en el lado y lo van contando para matar cada día mataban uno y él se cambió se cambió de lugar y de hecho lo mataron se cambió de lugar y lo mataron a en vez de matar al otro y así bueno no les voy bueno solamente dos palabras de otra cosa y nada más y lo dijo mira hay otro aspecto muy importante de la realidad uno el aspecto de lo consciente y lo inconsciente no podemos olvidar nunca que para convertirnos en seres humanos hemos tenido que reprimir esa parte primitiva esa parte más impulsiva esa parte más energética pura impulso la hemos tenido que reprimir para edificar sobre ella para poner sobre ella una parte más secundaria como decía Freud el proceso primario y el proceso secundario pero y por tanto ese proceso primario está ahí queriendo salir está reprimido pero está ahí y ahí hay montones de los casos que hemos ido metiendo en ese sótano en ese cajón de los de los impulsos y está ahí y eso está constantemente está influyendo sobre nuestra mente consciente y produciendo una relación que no es ni consciente puramente ni inconsciente pura es una es también un encuentro de las dos cosas esto lo vemos por ejemplo con un impulso agresivo yo puedo tener un impulso agresivo y puedo reprimirlo no voy a matar decimos ay que esto lo mataría mato mato yo reprimo esa gana de matar pero eso va a estar ahí va a estar ahí en la relación con esa persona en la relación con mucha gente va a estar teniendo que crear una cierta síntesis luego otro aspecto importante es el narcisismo hay que ver el narcisismo la necesidad que tenemos los seres humanos que necesidad tan imperiosa de tener una imagen buena de nosotros mismos luego o sea hacemos cualquier cosa hacemos lo que sea hasta somos capaces de dejarnos el pellejo y la vida por ahí haciendo lo que haya que hacer subiendo una montaña y matándonos allí o haciendo piruetas desde un edificio a otro para salir y decir que famoso soy que importante soy que maravilla que soy soy el más guapo la más guapa del mundo porque salgo en las revistas y tal y cual a veces matamos por eso matamos en el sentido es decir matamos y nos matamos por conseguir esos objetivos luego está la otra parte del narcisismo que a veces no sabemos cuánta energía tenemos que poner fuera en los objetos y cuánta energía tenemos que poner en nosotros mismos ese proceso si no sabemos equilibrarlo nos enferma nos enferma cuántas veces me he encontrado en la clínica este problema ayer mismo me decía una paciente me decía es que yo había roto con su pareja y había roto por esto porque la pareja le exige mucho el hombre le exige mucho a ella y ella dice que para poder darle a ese hombre lo que le exige tiene que estar continuamente saliendo de sí misma y que eso le irrita un montón le cabrea un montón que no le deja tener una vida propia y habían roto por eso cada uno se había de vivir en un sitio distinto vean esto que lo dice Freud en su segunda teoría impulsar la energía la libido la libido tiene que estar repartida bien la libido son las motivaciones humanas los sentimientos los deseos las ideas los impulsos todo junto entonces o junto le llamamos libido la podemos poner fuera o la poner tenemos que equilibrar y eso y todo esto que estoy diciendo lo consciente lo inconsciente el narcisismo bueno y el narcisismo malo el narcisismo que se construye bien o un narcisismo de muerte como dicen algunos autores que se construye mal implica relaciones muy diferentes muy diferentes en una palabra amigo del bronco somos una especie nueva nueva a pesar de que determinados estudiosos digan que los animales también hacen maravillas si es verdad que hacen maravillas es verdad es verdad pero ningún animal hasta ahora ha construido una cámara como esta que me está grabando ni lo construirá nunca a no ser que evolucione él le ha construido una cámara hacen cosas maravillosas hacen cosas por ejemplo me decía el otro día una persona que se está descubriendo ahora yo también lo oído pero él me lo decía que los delfines tienen un lenguaje incluso más rico que el nuestro bueno yo diría puede ser muy rico pero no el común nuestro esto a mí lo digo puede ser muy rico muy rico muy rico pero como el nuestro no porque el nuestro es el nuestro tenemos un lenguaje abstracto yo pongo ahí en una pizarra pongo casa que son unos garabatos y usted inmediatamente lo lee y piensa en algo en un edificio de muy diferente forma que el hombre ha construido todo ese proceso no lo tienen los delfines no no lo tienen no lo tienen por tanto pensemos lo que somos tenemos que construirnos no somos algo que esté acabado somos algo inacabado algo que ha de reconstruirse miles y millones de veces para ser lo que podemos ser y una cosa última que yo nunca me olvido porque no puedo olvidarme el mundo externo que hemos creado las instituciones la cultura la política el derecho la educación las ideas que tenemos en la cabeza las empresas este mundo que hemos creído económico el mundo económico condiciona y no saben ustedes cómo bueno, sí que lo saben todo nuestros impulsos toda nuestra creatividad toda nuestra forma de relación no es lo mismo trabajar no sería lo mismo trabajar en una empresa donde hubiera un proyecto construido entre un grupo de gente y donde realmente cada persona de ese grupo tuviera que desarrollar en ese proyecto esto su alma que fuera algo que realmente les apasionara algo que tiene que ver con las soluciones que este mundo necesita no es lo mismo eso no es lo mismo un mundo que funcionara así que un mundo donde un señor que llamamos empresario me contrata para meta usted todos estos datos en el ordenador todos los días tiene que hacer eso coger todo un montón de datos y ponerlos aquí en el ordenador y usted un día y otro día y otro día hace lo mismo y a lo mejor ni siquiera ese trabajo es el que le gusta pero lo tiene que tener porque necesita un dinero para comer y para tener una casa pero hombre si no creamos sistemas económicos y políticos que favorezcan la construcción de un ser verdaderamente humano este mundo vamos a llevarlo a la ruina como está pasando con el cambio climático por tanto señor hagamos un esfuerzo por ser conscientes para construir un mundo un mundo externo un mundo nuestro como dicen por ahí como se suele decir como Dios manda y Dios manda mucho Dios manda construir un mundo bueno bueno pues amigos que buenas tardes gracias a todos disculpen porque nos hemos retrasado en ofrecerle este vídeo y nada hasta el próximo día